Ayer se anunció el cierre de la negociación entre el gobierno nacional y las FARC. Sigue el plebiscito el próximo 2 de octubre, el voto por el sí o por el no, el desarrollo de los seis puntos del acuerdo, un documento extenso que todos los ciudadanos debemos leer. Y por eso, para realizar un poco mejor este tema, invitamos al estudio al doctor José Olimpo Suárez. Él es doctor en filosofía y también es director de la maestría de estudios políticos de la UPB, Universidad Pontificia Bolivariana. Buenas tardes, gracias por acompañarnos, doctor. Gracias, Diana, muy amable. Acaba de anunciar el presidente hace pocos minutos. El próximo 29 de agosto se daría paso a ese primer punto que es el desarme y ese es el fuego bilateral. Doctor, ¿cuáles son esos principales desafíos que tiene el país en este momento? ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, en primer lugar, digamos que la firma de los acuerdos es un hecho histórico. Eso no tiene... histórico políticamente, muy importante, pero sin ingenuidades. El asunto es muy complicado. Se trata de reorganizar un país, de entrar en un periodo nuevo. Va a haber, a mi entender, tensiones muy fuertes. Va a haber movimientos, intereses de la política muy grandes. Debemos estar preparados porque la ingenuidad no es buena en política. Hay que estar lo más informado posible. Doctor José Olimpo, ¿qué le gusta y qué no le gusta? ¿Cuáles son los aciertos y desaciertos del acuerdo final que fue presentado ayer y que todos debemos leer y conocer para tomar y tener un voto a conciencia en ese plebiscito del 2 de octubre? Es complejo, ¿no? Hay muchas cosas buenas y muchas cosas problemáticas desde mi punto de vista. Tal vez la más importante, y no estoy descubriendo aquí el agua tibia, es la posibilidad de que las FARC desaparezcan como movimiento armado. Eso sería una ganancia muy grande. Y la parte que a mí personalmente no me gusta mucho es que la Constitución del 91 se abrió una puerta por detrás que no es buena para las democracias. ¿A qué puerta se refiere, doctor? ¿De qué estamos hablando? Al hecho de que históricamente siempre hemos dicho, una Constitución debe ser creada por el constituyente primario, que es el pueblo. Y esta vez le abrimos la puerta para que un grupo armado, las FARC, de mano del presidente Santos hubiese entrado y ya va a legislar y va a cambiar la Constitución. A mí esa me parece grave, delicada. Usted habla de ingenuidad, de que no podemos creer o ser muy optimistas sobre todo lo que podemos leer. Pero precisamente ese es el argumento de quienes dicen, bueno, ahí está, escrito está todo lo que fue acordado. ¿Cuál sería la recomendación entonces para que todos nos informemos en ese sentido y la votación del plebiscito sea una votación a conciencia, como le preguntaba anteriormente? María de Laida, yo creo que hoy casi todo el mundo bajó los acuerdos por Internet. Son 300 páginas de letra menuda, de acuerdos chiquiticos. Es muy difícil, es muy difícil, no hay que decirse mentira. Los académicos y los periodistas nos toca leernos todo eso y aprendérnoslo, pero la gente común y corriente no se va a poner a gastarle tiempo a leerse todo eso. Eso es un riesgo muy grande que ha tomado el gobierno nacional. Tenemos un mesecito y va a ser un mes de una confrontación ideológica muy dura. ¿Cómo se lo imagina usted? ¿Qué espera o qué podemos esperar los colombianos de este mes, de estos 37 días que tenemos de plazo para empaparnos de ese acuerdo? Lo que te digo, creo que viene un periodo de una tensión desafortunadamente muy alta, donde la academia y los medios deben prestar su colaboración para atenuar un poco la confrontación y permitir que el ciudadano, un poquito como lo dijo la Asamblea Episcopal Colombiana, los ciudadanos tomen la decisión a conciencia, no se trata de una campaña electoral simplemente para ganar o perder, sino de una campaña donde la gente debe saber si vota o no vota el respaldo, no a la paz, recordémoslo siempre, sino a los acuerdos firmados en La Habana. Pues muchas gracias doctor José Olimpo Suárez, doctor de filosofía, como usted lo ha dicho entonces, conclusión, voto a conciencia y como lo dice el señor alcalde, no es tan malo tener dudas, lo que debemos hacer todos los ciudadanos es leer y empaparnos de este acuerdo.